¡Suscríbete al canal! Voy a ponerlos muy pequeñitos, casi no se leen, somos casi 40 Muchísimas gracias chicos, y a los que no sois Miembro y estáis viendo aquí el vídeo, pues también de nuevo Muchísimas gracias por verme y apoyarme Eh, os invito al servidor de Discord ¿Vale? Que estos días os daré Un poquito el coñazo Con el tema del Discord, ¿vale? Porque me lo acabo de crear Habemos ya, ¿habemos? ¿habemos? Bueno, somos Casi 400 Ya en el Discord, y ya hemos con el servidor abierto dos días Lo cual es increíble Os invito a entrar, ¿vale? Que está muy bien Hay un ambiente increíble, lo tenéis en la descripción Por otro lado Ah, tenemos que hablar con Gary, es verdad Hablar con Gary Tengo que preguntar al inquisidor sobre la señora Beatriz Y... Tío, las herramientas del asno, algunos me habéis dicho Que se las había... las he guardado en el cofre Que pueden ser las... Las... los trozos grandes De herramientas, ¿no? Las herramientas avanzadas Yo creo que no Son un... Iré a hablar con Red Bull otra vez, a ver Tenemos que mejorar la cocina Y preguntarle sobre la señora Beatriz Vale, haremos esas dos cosas hoy Ah, otros me habéis dicho que no le dé vino A los de arriba Pero es que me da igual, gente O sea, yo ya me pasé el juego Yo no necesito el vino Yo el vino que creo No es para mí O sea, no es para ganar dinero No me hace falta ganar más dinero O sea, yo simplemente Le doy vino porque es lo que... Lo produzco rápido Y da un montón de energía Para mantener a los de arriba Ya está, ¿sabes? Eso junto a las manzanas y las vallas Que recolecto aquí de mi jardín Creo que es suficiente, ¿sabes? Porque luego el agua arriba está automático Y... ya está Es que cuanta más gente hay Más me consumen los cabrones Lo cual es normal, ¿no? Eh, hablo con Gary A ver qué nos cuenta Por cierto, perdonad Si estoy subiendo la serie cada... Pues eso, cada... Dos días o algo así El hecho es que estaba cerrando series Quería cerrar la de... Eh, espérate, ¿dónde iba yo? Ah, con Gary Quería cerrar la de Pumpkin Jack Y la de... Amnesia Y ya está hecho Acerca la reina de los vampiros ¿Te dijeron algo los fantasmas? Pues claro Un fantasma llamado William Visitó a un par de estudiantes Y les dijo que sus tíos Habían matado a sus padres Ya, ya Eso es súper importante ¿Eso es todo? Casi En cuanto a la capa negra y dorada Se acordaron de un fantasma Bicho raro de la mazmorra Vino por aquí solo una vez Antes de la gran explosión Él buscaba a la misma mujer Le había arrebatado una pierna Y no quería devolvérsela Eso es mejor que nada ¿Dónde puedo encontrar a este bicho raro? Ceseó Por lo que debe de... Debe ser cerca de la octava planta No me pregunte por qué Y si quieres que aparezca Necesitarás un amuleto especial ¿Cómo cosió ese amuleto? Bueno, puedes hacer uno Con intestinos humanos Un poco de cera y... Ah, sí El pelo de un burro comunista Mejor no preguntes Coger algunos pelos Para hacer el amuleto Y... Intestinos ¿No? ¿Ha dicho? Bueno, es para que tenemos Unos cadáveres podridos ya Están todos podridos Pero mira, tenemos intestinos ¿Para nos hace falta eso? Sí, sí A ver Los pelos Habría que llamar otra vez Al arno, ¿vale? Informarlo de la amenaza ¿Qué amenaza, loco? A ver Yo el intestino ¿Me hace falta el intestino? Eh, lo dejo por aquí ¿Y dónde hago el amuleto ese? Vamos a poner zanahorias Para que venga el arno Es que igual viene el arno Y nos da las herramientas ¿Vale? No lo he pensado Bueno, lo he pensado Pero no lo he hecho ¿Tengo zanahorias o tengo que recoger? Tengo seis, nada más Pues eso, que quería cerrar La de Amnesia Y la de Pumpkin Jack Para tener un poquito más De espacio de tiempo Donde poner series Donde poner las series que faltan Y nuevos juegos Primeras impresiones Y demás Y ahora antes de crear Bueno, antes de subir juegos nuevos Quiero también cerrar Graveyard Keeper Y... Bueno, ya veremos Porque series para cerrar A ver, tenemos Lady Spire Isaac Que no se cierran No se puede cerrar He plantado las zanahorias ahí Sin abuelo ni nada ¿Qué más teníamos? Bueno, SteamWorld Quest Que va a llevar tiempo Y poquito más, ¿no? Bueno, Kingdom Rush Que bueno, Kingdom Rush Creo que también va a tardar bastante tiempo Porque quiero... Pasarme lo imposible Me apetece pasarme lo imposible, tío Que mucho me lo habéis dicho No, pues... Pásate Kingdom Rush Imposible Pues sí, la verdad Que me apetece bastante Pero me gustaría serlo en directo Fíjate, en directo Puede estar más divertido Aquí no hay nada, ¿no? ¿Ves? Gente Herraduras de batalla Herraduras y tachonadas Perdón, endurecidas y tachonadas Lo mejor para el gran placer De dar patadas ¿Dónde saco yo esto? Y despierta el unicornio Que llevas dentro Los arcoiris se venden por separado ¿Cómo consigo estas cosas? Zanahorias Este es el de sierpe, ¿no? Hay que ir a ver al inquisidor Que el inquisidor es este de aquí ¿O es este? Era este, ¿no? El día siguiente Sí, es el día siguiente Y... Hay que avisar al tío de arriba De la amenaza Hostias Destruir, ¿sabes? ¿Dónde está? Bueno, espérate Vamos a... Voy a esperar la mesa Para cocinar, yo creo No, voy a traer uno refugiado Ya No hay más camastros Habría que hacer más camas Pero lo que quiero Es mejorar la cocina ¿Dónde está El tonto este Para poder hablarle? Ah, como es tarde Ya el... Su puta madre Bueno, voy a hablar con el... Con Alaric Acerca a la señora Beatriz Maestro Alaric Tú debes de saber algo De la inquisidor a Beatriz Me hizo una visita ¿Beatriz? ¿El consejo le confió Nuestro asunto a Beatriz? Parece que están aún más locos De lo que pensaba ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de ella? Desde que apareció hace varios años Han estado ocurriendo cosas raras Ha tenido una carrera tremenda Ha reunido a cientos de seguidores Entre los que no incluyen Entre los que se incluyen Algunos consejeros ¿Y qué de raro en eso? Es ambiciosa Inteligente Y bastante guapa No es mi tipo Pero... Su influencia sobre el consejo Y la inquisición Se ha vuelto demasiado grande Tiene que haber algún secreto Detrás de esto Estoy seguro ¿Corrupción? ¿Sobornos? ¿Acuerdos informales? Sin duda Pero esas son cosas normales Aquí se cuece algo más ¿Eh? ¿Se pone? No es... Mierda Cuando no sé qué No lo leéis Perdón Vale, pues nada Vamos a esperar el día del inquisidor ¡Eh! El burro Un momento, por favor Mira, esto te parecerá Un poco inesperado Pero me gustaría Comprarte algunos Pelos tuyos Lo sabía Sobrechaba que tu rehabilitación No era más que una vil treta El maldito capitalista No puede resistir La tentación una vez más De asquilar A un trabajador honesto ¿Sabes qué eres? Eres un enemigo público ¡Vergüenza! Vería darte ¡Vergüenza! No me escupas, por favor Me has malinterpretado Te lo estaba pidiendo Porque sería un honor para mí Esmarcaré tus pelos Y colgaré el cuadro Sobre mi cabecero Para que me inspire En la lucha Por mis derechos Es una buena idea Mi buen camarada Ojalá todo el mundo Tuviera tu determinación A ver, deja que lo haga yo mismo Ser un dolor y su Honorable Caballo de asno Ahora no Tío, pues sigo sin saber Cómo se hace esto Gente ¿Y cómo creer amuleto? Preguntarle sobre Señora Beatriz Vale, el inquisidor Ahí quiere hablar con Cresbolt Y La cocina Y proporcionales Ah, bueno Y el inquisidor ¿Dónde está? Aquí ¿Cómo creamos el amuleto ese? ¿Dónde se hace el amuleto ese? Estoy un poquito malito, gente Perdonad si me escucháis Sorber Mocos No es mi intención Os lo prometo ¿Dónde hacemos el amuleto ese, tío? Ah, amuleto pagano Para invocar no sé qué Vale, mira Cera de abeja Los intestinos Y cabello Emplasto de papel Cubo de sangre Cortinas Vale Puto asco El icono, ¿no? Amuleto pagano Para invocar espíritus Tengo que llevárselo ¿A quién? A A A Gary, ¿no? Ah, no A la octava planta Pues vamos Hostia, a la octava planta Voy a tener que poner Quedarme en la primera Y bajar En la primera En la quinta Iba de cinco en cinco ¿No? La iglesia oscura Que la llenabas de sangre Y calaveras Y todo Mola un montón Ah, mira Puedo ir directamente Vale Guay ¿Puedo encontrarlo? ¿O va a estar Al final En las escaleras No me sé el camino, eh Como ni mapa Ni nada Esto no es Por aquí no es Vale Me gusta mucho La música de este videojuego Me encanta Ha hecho un muy buen trabajo Con la banda sonora, tío Eso está lleno de monstruos ¿Vale? Todos los niveles de la mazmorra Estaban petados de monstruos Ah, mira No es que me moleste Visita no deseada Pero ¿Por qué me has traído Esta cosa aquí? Hola ¿Te refieres al amuleto? ¿Es para traer los espíritus? Sí ¿Un amuleto? No es que me importe Pero yo solo veo un repugnante Amasijo de cera Pelos y carne humana Logro desbloqueado Invocador de espíritus Si aún siguiera con vida Me estaría riendo ahora mismo Pero las emociones Me son ajenas Bueno Vamos a cambiar de tema Necesito ayuda De hecho ayudar a alguien Contradiría mi filosofía De la indiferencia progresiva Resumiendo A pesar de todo No me importa nada Si me ayudas Si me ayudas Podría buscar tu pierna Y traértela No te creo No te puedes imaginar Mis sufrimientos ausentes Pero dolorosos Como cualquiera Con dos piernas Y por si no me has oído No me importa Bueno, no seas borde Tío Qué tipo más raro Pero lo conozco Otro tipo con una sola pierna Que podría ayudarme Al pastor Vale El pastor estaba Espérate un momento Quiero ir primero aquí 6 con 33 No me da todavía Para esto ¿Cómo van de comida Y suministros? Buah Están petados Están petados Además con las calabazas Estas Van muy bien Ey, se han hecho una letrina ¿Esto estaba aquí antes? No me acuerdo Está quedando bonito El campamento, ¿no? Lo que aquí van a plantar algo Los pelotudos estos La velita Está guapo, está guapo 7 con 48 Acaba de subir Uno más y hacemos la cocina Claro, sube cada día Vale Caballo de fiambre Hay que ir a hablar con el pastor Ah, y con el inquisidor Hay que ir a hablar con el inquisidor ahora La colina de la bruja, ¿eh? A ver qué nos cuenta El pastor estaba por aquí, ¿verdad? Ojo ¿Y esto? Esto ya lo vi, ¿no? Hay una colarga aquí Sí ¿Por qué no desaparece? Ey, el pastor Sale aquí, creo Bueno, debería aparecer aquí el bobo Esto también lo vi Ahí están Sí, esto ya lo vimos Lo vimos en el episodio anterior Si hay el pastor, ¿dónde está? ¿No debería estar ahí? No, más arriba no puede estar Aquí estaban los leñadores, ¿no? ¿Dónde coño está el pastor, gente? ¿What? Creo que está ¿Siempre ha estado ahí? Ah, mira, ahí está Vale Tarde un poquito Chicos Es que va con una pata de palos No me he dado cuenta que le faltaba una pierna No me he dado cuenta Ahora no Vale Tarea completada, let's go Necesito ayuda Está relacionada con la reina de los vampiros De la que me hablaste ¿El mar anda cerca? No entiendo Rose ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, ardillita? Es hora de combatir, mi amor Puede que sea mi última batalla Prepara mi equipo y raza por mí Espérame, parece Oh, cariño ¿Eso significa que llegarás tarde a la cena? Significa que podría caer en combate El enemigo 9 de hoy Nos supera con creces A cualquiera del que me haya enfrentado hasta ahora Oh, no No me dejes ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué dirán los vecinos? Es mi deber sagrado, mi amor Vamos, guardián Muramos como héroes ¿Qué le pasa, loco? Está flipado Quédate detrás de mí Ella podría atacar en cualquier momento A ver, te lo voy a explicar por tercera vez Solo es un fantasma inofensivo Y solo tenemos que convencerlo de que nos ayude El auténtico mal suele aparecer en formas inofensivas Y le encanta desviar tu atención ¿Cuánta gente me está visitando últimamente? A pesar de no desear visitar ninguna Mira, el pastor solo tiene una pierna ¿Te fías ya de nosotros? Depende de cómo haya perdido la pierna Yo y varios tipos valientes de nuestra orden Estamos persiguiendo dos espíritus ¿Persiguiendo espíritus? Está bromeando No le hagas caso Fue una señora desconocida La que le arrebató tanto la pierna como la mano Y el ojo Así que entiende perfectamente tus sufrimientos Ausentes, pero dolorosos Ahora, ayúdanos Dime todo lo que sepas sobre la mujer que te arrebató la pierna Era muy orgullosa y autoritaria Su voz sonaba como un trueno Empleaba palabras arcaicas Lleva cientos de años sin oírla A la gente viva Perdón Llevo cientos de años sin oír a la gente viva hablando así Y me dijo que siempre podría recuperar mi pierna En un lugar llamado Ciénaga Neblinosa Por favor, ve a ese lugar por mi pierna Te lo ruego Aunque como ya te he dicho antes Tampoco es que me importe Clipollas No sé dónde estás, así negada neblinosa Pero me quiere sonar Hace unos 30 años El marqués Teodoro Señor Un famoso científico universitario Encontró un libro allí ¿Es posible que fuera el padre del marqués Teodoro Junior? Era un libro malvado Lleno de magia oscura Lo llamaban el Necronomicon El marqués lo estudió en secreto Y al final el libro los volvió locos a él y a su mujer Yo estaba en la plaza de las ejecuciones El día que los inquisidores los quemaron en la hoguera Rurgían como animales salvajes Intentaron morder a sus captores Y gritaron cosas sobre la antigua maldición Cielos Mi intuición me dice que aquí no hay ninguna reina de los vampiros Por lo tanto, debe estar en otro planeta O planta Creo que planta, ¿no? Una triste historia Pero contiene una pista ¿Es posible que el marqués Teodoro sepa dónde está esa ciénaga? O también podría preguntarle a Cloto Lleva muchos años viviendo en los pantanos Vale Lo que vamos a hacer es ir a la colina de la bruja No puedo hacerlo aquí Vale ¿Y aquí? Vale ¿Cómo voy a ir a la... Voy a ir Aquí Y de aquí podemos ir a la colina de la bruja A preguntarle al inquisidor, ¿vale? Las calabasitas de Halloween Qué guay, tío Otra vez tengo que ir al pantano, tío De aquí para allá De aquí para allá Voy a esperar un día más Para tener ocho puntos En lo de los sesos de arriba Y mejorar la cocina A ver, esta expansión del juego Está diseñada para que la hagas A medida que avanzas tú en tu historia normal En el juego base ¿Sabes? A medida que avanzas ahí Vas avanzando en esta y en la otra Así que yo todo lo estoy haciendo Una vez acabado el juego base Y no voy a pasarme el juego otra vez ¿Sabes? Darle un fragmento de prueba oscura ¿Qué es esto? Un momento No voy a hablar con el bobo este Proporcionarle sangre Preguntarle por la sinaga nebulosa La cocina Vale Ah, no No sé Me sonaba que sí Me sonaba que había que hablar con él Eh, manzanitas Hay que recogerlas Bueno, el cementerio lo tengo hecho una pena, eh Bueno, pero tampoco me Tampoco me preocupé mucho por el cementerio Me acuerdo que lo Lo mejoré hasta que pude Completar la misión De la Del pastor este de la iglesia Sí, está Esto lo vimos también Era lo de que llegaron a su casa Y se fueron todos en llamas No sé qué ¿Igual la sinaga neblinosa? Podría haber puesto un mapa nuevo aquí abajo ¿Sabes? Aquí, por ejemplo Sinaga neblinosa Tal Cloto, ¿sabes algo sobre la sinaga neblinosa? ¿Siénaga neblinosa? Ay, querido Te ruego que no me vayas allí No vayas Es el corazón de los pantanos Y está lleno de oscuridad y sufrimiento Te consumirá Esa tierra antigua ha sido profanada por rituales oscuros Ya no hay belleza, ni pureza, ni paz Es como una alma inocente atrapada en una telaraña de vicios O como una frágil mariposa Que vuelve a ser convertida en un voraz parásito Dime, ¿sientes su dolor? Dime Esto, ¿cloto? ¿Qué? ¿Cloto? ¡Cloto! Ha perdido el juicio ¿Qué debería ser? Un demonio con las alas podrías te persigue Mientras usurra tu nombre en la oscuridad No deja de pedir una y otra vez Es un sacrificio de sangre ¡Cloto! Obsérame Dios antiguo Obsérame y llora Pues a mí me traen sin cuidado tus lágrimas ¡Cloto! ¿Qué? ¿Guardián? ¿Qué sorpresa tan agradable? ¿Me visitas tan poco? ¿En qué puedo ayudarte a esta anciana? No recuerda nada Pero, madre del amor hermoso ¿Qué fue eso? ¿Sabes qué? Mejor vuelvo más tarde Está full loca, ¿no? Bueno, pues nada Vamos a hacer la única misión que tenemos Que es hablar arriba con el tío este ¡Eh! 8 de 8 Podemos mejorar la cocina ¡Scau! ¡Scau! ¡Puf! Vale, tenemos para los camastros Y poco más Hay un nuevo refugiado, ¿no? O debería haberlo Bueno, tampoco tiene por qué darme misión el nuevo Eh, ciénaga nebulinosa Marqués, puede que este no sea el tema más agradable para ti Pero me gustaría que me indicaras el camino Ciénaga nebulinosa Marqués ¿Qué se ha perdido en ese lugar? Es un secreto, Marqués Pero podría ayudarme La ciénaga no es algo que ayude Solo sabe destruir No existe un lugar más malvado ni más aterrador Es como pedirle ayuda a un ghoul Es una cuestión de estrategia Además, los ghouls no existen Como dice la gente inteligente El exceso de confianza es un asesino lento e insidioso, guardián Eh, esto es un guiño a Darkest Dungeon Pero si insistes Podemos volver a este tema Cuando cumplas con tu parte del trato Pregunté por el desarrollo Advertir a Teodoro Vale Lo de Insidious Killer Creo que eso es del Darkest Dungeon, ¿no? Oh, guardián Llegas justo a tiempo Estaba a punto de ir a verte Hemos recibido una noticia terrible El rey estaba muy furioso Y se negó a recibir a hablar Recibir a hablar con mi primo Sobre nuestra petición de cremencia Se ha interrumpido la boda de su hijo Al perecer la no había muerto ¿Qué le pasó? Los inquisidores Un grupo de inquisidores liderados por una tal señora Beatriz La acusaron de brujería Entregaron una prueba Por lo que la sentencia del tribunal fue rápida Qué mal Por cierto, esa señora Beatriz Que acabas de mencionar Ha venido a verme Te anda buscando No tenemos otro sitio en que ir Así que espero que deje de buscar Antes de que nos encuentre Tendremos que quedarnos aquí durante mucho tiempo Tal vez para siempre ¿Cómo puedo ayudarte? En primer lugar Necesitamos un almacén mejorado Y una fogata mejorada Y estaría bien construir una tienda de campaña más Para poder acoger a más refugiados Ese olor ¿Son clavos? ¿De dónde viene? Qué raro Mejorar almacén La fogata ¿Algo más, crack? No sé ¿Quieres un poquito de caviar? ¿Quieres mi billetera? ¿Quieres darme por culo también? La virgen Como piden, tío Vale, hagamos una captura, eh He hecho un guiaso aquí de puta madre Vale, chicos Pues de verdad No sé cómo construir las herramientas Es que debería ser aquí En guerrería Os lo juro No sé cómo construir las herramientas esas No sé, tío Voy a hablar con Krezu Vale, a ver Voy a ir a hablar con él Porque es que, os lo juro No tengo ni idea No las tendrán en mi inventario Por casualidad Mandíbula Ojo del brujo No, no, no El amuleto pagano Esto lo puedo guardar ya, ¿no? Ojo, mira Un recuerdo Igual me habla de las herraduras y esos Viene entre la noche El apicultor sujeta una antorcha Mientras le enseña a Krezu Un pergamino con los planos Para un arma de abejas Unas granadas de abejas Y unas gafas melifluas Krezu 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 Es que no sé, gente No sé cómo crear eso No tengo la menor idea, ¿eh? La verdad es que no lo sé A ver si porque hay más recuerdos El loco este Que ese era el Era como el El cura, ¿no? El ¿Era? Ya no me acuerdo Era algo importante Ya no me acuerdo Era de la expansión anterior Ah, ya no me acuerdo, chicos Ojo Mira Era algo religioso, ¿no? El que no sé Una mujer sorprendentemente gorda Con una palanca Está buscando a alguien Tiene el rostro rojo de la ira Y jadea de forma exagerada El farero está regresando al faro Mientras canta una divertida canción Lleva una caña de pescar Y un cubo lleno de peces Él ve a la mujer Y ella, al verlo Sale corriendo en su dirección Él sucede la caña y el cubo Corre hacia el acantilado Y desde allí se tira al mar ¿Qué ha pasado? Por aquí abajo no habrá nada, lo dudo Estoy ganando tiempo Aquí en el faro no hay nada Vale, pues nada Dulce hogar Aquí no he guardado nada, ¿no? No A ver si lo voy a haber guardado aquí, tío Las herramientas o algo Decompetación de aristócrata No tengo la menor idea, gente Aquí Chatarra Un montón de componentes Recuerda sospechosamente Un montón de chatarra normal y corriente ¿Qué es esto? ¿Puede ser esto? ¿Que lo hemos guardado ahí Pensando que era chatarra? Espérate Espérate Que igual eso es No me digas que soy así de imbécil Que lo guardé ahí Pensando que era chatarra Y con eso me crea La herradura Y lo demás Puede ser Bueno, espérate Mientras avanza el tiempo Y tal Mira los sanadores Como salen Como popean A ver ¿Qué material nos hacen falta? Nos hace falta Cuatro palitos Y dos telas Tengo de sobra Vale, telas tengo de sobra Cortezas necesitamos Dieciséis Y doce son veintiocho Veintiocho Y seis Son treinta y cuatro cortezas Vale ¿Aquí? ¿La corteza? No, en el otro No, no me da la energía A ver, treinta y cuatro Sí, ¿no? Dieciséis Y doce Y seis Sí, treinta y cuatro cortezas Eso ha sido mi dedo Me gusta mucho Tronarme los dedos A ver si me duele Vale Tenemos las cortezas ¿Qué más nos pide? Piedras Ocho Y luego turbas Las tengo Los palitos los tengo Las cortinas las tengo Solo me falta la piedra Y ya está Ocho de piedra Que deberíamos tener por aquí Aquí Ocho de piedra Me llevo diez ¿Sabes por qué sí? Porque me sobra el dinero Me sobra el dinero Me sobran los componentes Eh... Caballos fiambre No me digas que los componentes estos Eran Los que tiene que darle forma a Cressbolt Y los metí ahí Cressbolt no Sí Los metí ahí pensando que eran chatarra Es que igual los metí ahí pensando que eran chatarra Creo que alguien me lo dijo en los comentarios Eh... Mira Su puta madre Gente No puede ser Puedes echarme una mano Cressbolt Necesito que ensambles Unas herraduras de batalla Y cuernos de hierro de unicornio ¿Fuera Adric Que te incitó Te incitó a hacer esto? No, no ¿Por qué lo dices? Porque siempre es él El que cura Mis profundas depresiones mensuales Con sus estúpidas bromas Pues no Ha sido de mía Entonces ¿Eres tú el que quiere curar Mi profunda depresión mensual Con sus estúpidas bromas? Espera, espera Me refiero a lo otro No es una broma Realmente necesito esas herraduras Y esos cuernos Serán 25 de plata Y la misma cantidad otra vez Por arruinar mi estado de ánimo Vale, vale De acuerdo No hace falta que te cabrees Y aceptar mis disculpas Tío, te pago lo que quieras Toma Vuelve mañana Mejor aún No vengas en absoluto ¿Eres hipollas o qué? Recoger las herraduras Y los cuernos Mañana, ¿no? Supongo Vale, siguiente Vale, estupendo 1,23 Qué poquito Chica, cocina Coño Te he hecho una cocina increíble Ponte a cocinar Joder Vale, metemos esto aquí Esto aquí Vale Me da El espacio Las vallitas también Y las cortesas Ah, ya las metí Vale Porque hay 32 ¿No eran 34? Ay, mi madre ¿Qué ha pasado? Eran 34 ¿No las he crafteado todas? Sí, crafteé como 36 ¿No? Qué raro Vale, necesitamos Hay que hacer pasar los días Supongo Ah, tengo 42 ¿Dónde están los 42? 32 42 Es que soy retrasado Te juro que vi 32 No 40 Dios mío ¿Qué me pasa, tío? Últimamente Gente, yo creo que me estoy haciendo mayor Pero a un ritmo De locos, ¿eh? De locos Os lo juro, ¿eh? Me estoy haciendo mayor A un ritmo Que no lo entiendo ¿Qué me pasa, tío? De verdad Me asusta Me pongo Me pongo a jugar Ciertas cosas Y primero Yo qué sé Pasan 5 minutos Y ahora me acuerdo De lo que he hecho Eh, no sé leer Soy imbécil No me acuerdo de las cosas Me confundo No sé, tío No leo bien Ya, ve Esto lo he repetido 3 veces ya No sumo ¿Qué me pasa, tío? No sé Nah, igual estamos exagerando Soy un chavalito todavía Si aparento 15 años ¿Vosotros me veis Y cuánto me echáis? Como 15 años, ¿no? Más o menos Soy un niño Bueno, también es que me levanté hace poquito Estoy un poco gilipollado todavía Vale, vamos a buscar nuestras herramientas Acá, ahora para adelante Me llega No Es mejor caballo Está más cerca, creo Podría sacarme los logros del juego Me faltan muy pocos Acerca las herraduras de batalla Y los cuernos de hierro de unicornio Ya están listas las herraduras de cuernos Así es Te llevamos un trabajo de primera calidad Como siempre Cuernos y herraduras ¿Esto es todo? Sí Los otros componentes eran repuestos Así que los estoy usando en casa ¿Algún problema? Pues no Coge la basura de este y vete Necesito pillarme una cogorza urgentemente Eres un borde, Cresbol Eres un borde Vale, dulce hogar Tío, voy a deshacerme de los cadáveres Enviar armas He tardado en hacerlo, eh He tardado en hacer eso, tío Porque te lo juro Yo decía Pero ¿Dónde están las herramientas? No debe ser tan difícil Yo pensaba que las conseguiría Avanzando en las quests De otros NPCs Yo dije Igual en algún momento me dan ¿Sabes? Para que las desentierro o algo O alguno de los De las nubes esas de recuerdos Igual alguna de ellas me lleva Hacia las herraduras y tal Pero no Directamente soy imbécil Así que bien, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Quemarlos aquí Aunque creo que no tengo tocones A ver No tengo tocones Y me pedía ocho, ¿no? Eran ocho Ah, aquí ya los quemaremos Voy a quemarlos ya de una vez Aquí no ¿Por qué no me traen madera? Escúchame ¿Por qué los zombies no traen madera? ¿Qué está pasando? A ver ¿Qué está pasando? ¿Por qué no traen madera? Deberían traerme troncos Algo ocurre Ahí va otro ¿Qué pasa con mis zombies, loco? ¿Por qué no trabajan? ¿Falta algún zombie aquí? Míralo Está picando ahí troncos Ah, vale Igual es que no había Es que van Van muy lentos Van muy lentos ¿Otro cadáver? Qué raro, ¿no? 6,46 Coño, qué rápido Recibir la nota El día siguiente A la llegada del asno Vale ¿Qué construimos? Almacén ¿Eso no aumenta La felicidad de la gente? ¿Un almacén más grande? Dios Cuánto espacio, hermano Se van a hinchar a manzanas Van a cagar semillas Hijo de Quería hablar con él Bueno, da igual Vamos a casa Dulce hogar Y a esperar al día siguiente A ver qué nos ha traído el asno, gente En su misión comunista Pues eso, que estoy mayor ¿Qué pensáis al respecto? Menos mal que os tengo a vosotros Que me comentáis las cosas Espabila, coño Te has dejado un diamante En el minuto 17 A ver Tercera nota, ¿no? Mensaje revolucionario Número 3 Las tierras Para los asnos Las fábricas También para los asnos Los asnos han cambiado Su equipo de batalla Por cintas rosas En las crines Ahora, además de comportarse Como capullos También parecen unos capullos Cuando el carruaje Se convirtió en una calabaza El veterinario real Perdió un zapato Ese zapato Lo acabó encontrando Una joven viuda adinerada Hoy se casaron Y pretenden ser felices Para siempre A pesar de eso Has superado la tercera fase Para ganarte la aprobación Del cepa Por fin Estás listo para la revolución Pero antes Necesitamos botes De pintura blanca y negra Nos teñiremos el pelo Con ellos Todo el mundo pensará Que somos cebras Y nadie se dará cuenta De que somos asnos Además Nuestros aliados Las ratas Te han pedido Que les prepares un poco De gelatina De un poder increíble Las hará más grandes Y fuertes Serán diestras En artes marciales Y les gustarán las tortugas Y finalmente Necesitamos un estandarte Una revolución Sin un estandarte Es como un guardián Del cementerio Sin barba Crucemos los rabos Solo espero que Asno Me deje en paz Después de su revolución Aunque no le haría No le haría asco Según aparte De los bienes Que roben los revolucionarios Logro desbloqueado Ideólogo de la revolución Madre mía Crea dos botes de pintura Joder Algo más Dos botes de pintura blanca Y dos de pintura negra Cinco gelatinas De un poder increíble Y enviarlas Mediante la caja de contrabando Un estandarte De Asno Joder, chaval ¿Dónde hacemos eso? ¿Qué pasa, Gary? ¿Eh? Acerca el emuleto Para invocar a Spiritus Qué raro Y no es que me contaría Cómo hacerlo y tal Pero como ya pasé la quest ¿Se hará aquí eso? Bueno, aquí no Aquí Vale, el estandarte Es ese aquí Que es con una seda Y una pintura blanca Y la pintura ¿Dónde se hacía la pintura? Aquí, ¿no? Pintura negra ¿Cuánta pintura negra? Eran dos, ¿no? Dos y dos Vale Dos de negra Y dos de blanca Mira, blanca Pintura blanca ¿Y lo del poder increíble? ¿Cómo se hace? Vale, me hace falta otra blanca, ¿no? Para estandarte ¿Puede ser? Sí, me hace falta una blanca Para estandarte No, esto no era Ah, ¿cómo lo cancelo? Vale Vale, tengo la pintura blanca ¿Cómo hago lo de la cosa esa De poder absoluto? Mira, un librito Cusión de ira Conservante ¿Cómo hago eso Del poder absoluto, loco? A ver Cinco gelatinas De un poder increíble Ah, igual es en la cocina Me falta una seda La seda la tengo arriba En el campamento de los refugiados Tengo un montón de sedas ahí La cocina ¿Cómo subía? Aquí Las cinco gelatinas Serán con alguna gelatina De monstruos, seguro No sé si tengo, ¿eh? Tiene que ser aquí, ¿eh? Gelatina de un poder increíble Gelatina verde Harina tengo Gelatina verde A ver si tengo abajo Porque ya en las mazmorras No hay monstruos No puedo farmearla Aquí tengo la azul Y la naranja Aquí no tengo Directamente Tengo que dejar una cosa Tengo que dejar Tengo que dejar Yo que sé Esto también, tío Me estorbo un montón Nope What, tío? ¿Dónde farmeó Las gelatinas verdes? Ah, en el pantano Aquí, en el pantano Que está sobre mi casa Creo, ¿no? Aquí no salían Slimes Espérate ¿Aquí arriba? No tiene pinta ¿Aquí no hay gente? No ¿De dónde saco slimes, tío? Estoy pensando, ¿eh? No tengo ni idea ¿Dónde puede haber slimes? ¿Qué puedo hacer con tres? Cama Fogata Ahí va ¿Eso qué puse? Una cama, ¿no? Hay que construir Hasta cuatro Yo pensaba que esto era Para, para Cultivar Ah, sí Es para cultivar Esos gilipollas Joder Pero vamos a ver Cama Ah, yo pensaba que cama Era para Para los ¿Sabes? Para los Para la gente Pero es cama de De cultivos Vale, con semillas Haces esto Y mejorar Eso sí quiero cultivar Sí quiero cultivar Sí me da la gana De cultivar No me ha mejorado La felicidad de los Refugiados Haber construido Esa cama, ¿eh? Otra cama Aquí Refugiado Tienda de campaña Residencial Necesito una tela, ¿eh? La fogata Lugar vacío Tengo que poner esto Y tengo que buscar Más turba Vale, dame una sed Anda Vale, con eso hago Las pinturas Y las cosas esas Que necesito Dulce hogar Gente, me voy a mirar En Google Eh, green Jelly, ¿no? Green jelly Graveyard keeper ¿Dónde consigo green jelly? Mesa de estudio No Mesa de cocina ¿Cómo? Blue jelly Can be descomposed Ah, no Green slimes Y dungeons ¿Pero dónde están los green slimes? Ya Los green slimes ¿Dónde están? El pueblo El pantano Dungeon Del piso 1-4 Swamp Supuestamente Están en los pantanos Voy a ver ahora Creo que salen de noche O algo Vale, esto lo tenemos Y lo otro era Un momento Menos mal que lo preguntaron Por Asno International Vale Voy al pantano A ver si hay allí Esto y esto Pam, pam Vale No sé, tío Voy a ir al pantano Es que a ver En las dunions Ya no hay Ya no hay Slimes Una vez limpias una planta Ya no salen más enemigos En las dunions No veo, gente No veo slimes Mira Cloto Están tantas aquí ¿Por qué no me vendes slimes? Estaría bien que me las vendiera ella, ¿no? Reseta de alquimia Pastaco de manzana Diez Voy a comprar tres Y eso también Sapos Alcohol Manzana dorada Lo compro por si me falta Solución balsámica Por si me falta Algún manzana Algún arbusto de vallas Que creo que sí Yo aquí no veo slimes Y no sé cómo ir para allá Pam, pam, pam Estaremos jodidos, gente ¿Estaremos condenados A no poder fabricar Ese objeto Para poder avanzar en la historia? No creo, ¿no? O sea, no Es absurdo Voy a dar un rodeo A ver Es que yo no recuerdo Haber visto slimes Yo no recuerdo haber visto slimes Por aquí Nada, ni idea, chavales Bueno, miraré A ver cómo se hacen Aquí necesito turbas, ¿no? Sin turbas y palitos Para poner los dos manzanos Que nos faltan Creo que no tengo No tengo palitos, creo Pero turbas Voy a llevarme al almacén de arriba Yo qué sé Un 70 Mismamente Como he hecho de menos trabajar En mi granjita, tío La verdad He hecho de menos trabajar En mi granjita Palos no tengo, ¿verdad? Nada, no tengo palos Tengo turbas y tal No tengo palos Vale Vamos a llevarnos esto Para arriba Voy a descansar Y a ver si puedo construir algo arriba ¿Alguna otra cama de esto? De granjas No sé Nada, no creo 3 con 15 Deja esto por aquí, anda Tengo el almacén petado, ¿eh? Pero petado 8 de felicidad me pide esto Otra cama No voy a construir otra cama, tío Nada, hay que esperar 8, 3 Vale, hay que esperar Es como estar encadenado Solo me quedan 12 tipos de salsas de pepinillos No puedo soportarlo He mejorado tu cocina No, no le había dado esto Espero que ahora se acerque un poco más a tu ideal Sin duda, mi querido guardián No es una maravilla Pero, ¿sabes? Hay una cosa que me separa de la felicidad total No tengo nada que nos haga la vida un poco menos dura Y un poco más dulce Para eso te recomiendo la miel Y hasta podría ponerte unas colmenas Impresionante Joder No te creo Construir colmenas Ni siquiera una Poner colmenas Y me pide abejas Tengo que buscar No Tengo que buscar Las abejas es un coñazo Bueno, debería ponerme panales yo Es que no tengo ni uno, ¿eh? En verdad A ver, espérate Vamos a ver si conseguimos abejas ¡Avejita! Mierda ¿Hay una forma de sacar más abejas? No me acuerdo, ¿eh? No, aparte de estas colmenas Es que, a ver, de las De los paneles que hay aquí en los árboles Sacabas abejas Y con las abejas Construías aquí los Las colmenas, ¿vale? ¿Ves? Con diez abejitas, clavos, cortesas, tal Pones colmenas aquí Te van generando miel Y supongo que también te generan abejas Así que nunca lo hice Pues como es bastante secundario No sé, ahora hay miel Ahí hay otro Chicos, ni una abeja, tío Qué mala suerte Bueno, abejas creo que yo Creo que tengo Igual no me da para un Ni para una colmena, pero No sé si habrá alguna otra forma Más fácil De conseguir abejas Pa, 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 pa Nope Aquí no tengo abejas Tengo abejas abajo En los almacenes, quizá No puede ser que no tenga ninguna Para que las he utilizado Tío, yo recuerdo haber conseguido abejas ¿Las habré utilizado en algo? Mariposas Polillas Que va No tengo abejas, tío No tengo abejas No tengo Abejas Mariposas Cráneos Pues no tengo abejas, chavales Las farmeo fuera de cámara Es que si no estamos media hora Bueno, estamos más tiempo Porque conseguir abejas no es fácil Mira, tronquitos Bueno, pues ya lo dejamos Para el siguiente episodio, ¿vale? 50 minutos de episodio Creo que está bastante bien Hemos avanzado bastante En la historia Y tengo que mirar Para conseguir más abejas Y la gelatina verde, tío No tengo la menor idea Así que nada, chicos Espero que os haya gustado bastante El episodio Recordad unidos al canal Al canal de Discord Que está en la descripción Y nos vemos en el siguiente Nos vemos, chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!